Mira, lo primero que tienes que hacer es cargar estas seis primeras imágenes y le vas a decir alinear. Y aquí, tú te das cuenta si hay un desfase de la rótula. Si acá vamos a donde dice optimizar, el resultado es 3.0. Esto ya te dice que la fotografía no ha sido tomada con un error en la rótula. Es decir, que si se produce un error, no es porque la rótula esté necesariamente mal calibrada. Un resultado como este de 3.0 es muy bueno. De hecho, lo podrías ver acá, por ejemplo, con esta lupita. Y te vas, le sacas aquí las líneas de costura. Vas al visor de detalle, si quieres lo dejas aquí arriba ubicado para que no se te mueva. Y en el editor de panorama, entonces te desplazas por las líneas. Fíjate, por ejemplo, acá. Mira que acá no hay error. ¿Ves? Donde yo sí veo que no está como muy bien es en el revelado ni en la exposición. Es decir, aquí hay mucho problema de exposición, de, por ejemplo, aquí hay, esto se llama aberración cromática. Entonces, es por ese lado en donde tienes el problema. Pero observa muy bien que la rótula no está descuadrada, no está mal calibrada. Mira, mira, por ejemplo, aquí, si esto era mal calibrada, te aparecerían errores. ¿Te das cuenta? Mira, la rótula no está mal calibrada. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tenías ese esquema con tus cuatro fotos y tu R10 o R20, pues es que no vas a tener ese problema. Porque sacas la 360 por 180 así, en una sola fila. Entonces, el problema empieza a suceder cuando la persona que hace esta toma gira hacia el techo y baja hacia el piso. En ese movimiento se puede descuadrar, puede perder la posición, la rótula. Entonces, ahí es donde uno se despista y dice, no, la rótula está mal calibrada, pero la rótula aquí no está mal calibrada. El problema es esa cantidad de movimientos. Te va a dar una nueva estructura de toma, un nuevo esquema de toma para que se lo plantees al colega con el que estás trabajando. Porque se trata también de eso, como que, bueno, si estoy trabajando con otra persona, bueno, ¿de qué manera nos podemos colaborar y crecer ambos? Entonces, fíjate, él está haciendo una toma a cero grados, pero esa toma realmente no es necesario que vaya a cero grados. Él aquí abajo le está faltando cinco palpeso, como decimos nosotros. Es decir, le está faltando realmente poco para llegar al punto donde empiezan las patas del trípode. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que haría en este caso es algo muy sencillo y es tratar de... Uy, espérate, a ver, que esto se me perdió. Yo lo que trataría en este caso... Ay, pero ¿cómo cierro esto? A ver, tú... Es que me quedó acá. Se me perdió por detrás de esto. No me deja ver. A ver, tú... Detail Viewer. Listo. Bueno, entonces, lo que te quería decir es esto. Si estás aquí a cero grados, imagínate que esta toma no la haces a cero grados, sino que la inclinas menos 15 grados. Listo. Tomaste el piso, te queda un huequito acá, pero ese hueco ya lo cubre el cielo. Entonces, te estás ahorrando ahí esas tomas de más que te van a despelotar todo. Entonces, teniendo esto, vamos a montarla del cielo. O sea, lo que hago es simplemente tirarla acá, fíjate. Queda ahí en cualquier parte, pero bueno, no importa. Le decimos aquí, alinear imagen. Entonces, fíjate que aquí él la pega. Pero vamos a ver acá en optimizar qué pasó. Mira que ya subió. Esa subida se puede dar por lo que te estoy planteando, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en el techo qué problemas tenés. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bolita? A ver... Eh, qué raro. Ah, qué raro. No me lo está mostrando. A ver, no es que no me lo esté mostrando, sino que estamos súper acercados. Listo. Entonces, a ver... Por ejemplo, llevemos la lupa acá y acerquémonos. A ver... Ahí ya se empieza a ver un poquito partido. Y aquí, fíjate, ya se empieza a ver partido. O sea, que ya empiezas a tener problemas relacionados con el paralaje. Aquí no tanto, aquí no tanto. ¿Por qué? Porque esta es una parte donde no se evidencian tanto los problemas. Pero de pronto por aquí... Uy, perdón. Uy, lo que no era. Pero ya de pronto, acá, ya se ve. Pero te reitero, no es un problema de calibración. Es que cuando mueve la rótula para tomar hacia arriba, y luego la cambias hacia abajo, pues entonces ahí ya hay problemas. De todas maneras, podrías intentar así. Le aplicas acá a este... Viewpoint. Y optimizas. Proyecto optimizar. A veces eso corrige. Mira, aquí trato de corregirlo un poco. Y ese es un truquito súper chévere. Bueno, entonces hasta ahí, digamos, la calibración está bien. El problema ya sabemos que está en el movimiento. Y entonces vamos a ver qué sucede con la foto esa que manda hacia abajo. Yo de una vez te digo que el... Si te puedes hacer la actualización al PTGui Pro, va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Entonces aquí el hombre manda esta foto, que es una foto Viewpoint, que... Sirve pues como para tomar este... Esta parte de acá del piso. Tiene esta y esta otra. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Él ha hecho aquí un montaje, tomando esta foto y otra que hizo y que no te la mandó, o que de pronto es esta misma, donde él lo que ha hecho es en Photoshop quitar esto. Eso es innecesario porque eso lo puedes hacer con máscaras, pero tienes que tener la versión Pro de PTGui. Y es mucho mejor porque aquí ahí yo le noto un ligero movimiento que yo no sé si sea que él cuando hizo esto en Photoshop le aplicó la corrección de lente o algo ahí movido, o de pronto una alineación. Bueno, no sé. Pero supongamos que vamos a montar esta entonces. Entonces, la montamos acá. Nos monta en cualquier lado. Y como ya sé que esto va a irse por el lado de... Que no es porque está seguramente con problemas, entonces le habilito el Viewpoint y le digo Proyecto Alinear Imagen. Listo. Entonces ahora, cuando le metemos estas, fíjate que las verticales se nos despapayan, como dice Pilar Linares, entonces tienes que meterle puntos de control. No hay nada más que hacer que meterle punticos de control. Viene puntico acá, puntico acá. Veamos otros puntos de control que nos sirvan. Usualmente paredes, por ejemplo esta. Por ejemplo, esta otra. Bueno, supongamos que esto está bien hecho. Ahí se ve mucha aberración cromática, hermano. Sinceramente, a esto le faltó revelarse mejor. Y de pronto, otra por aquí. A ver, que sea algo claro. Listo este murito de aquí hasta acá. Le decimos aquí, Optimizar. Mira como ya se nos subió. ¿Ves? A medida que vas metiéndole más filas, se va emproblemando todo. Ahora, echémosle una revisadita acá en este visor de detalles. Cómo nos ha quedado. Entonces, a ver. Visor de detalles. ¿Dónde está? La lupa. Esa lupita es muy pequeñita a veces. Y no se ve. Está aquí. Perdón. Aquí. Listo. Vamos a dejar este montado acá arriba. Y vamos a visualizar qué sucedió en el techo. Ahí bien. Por acá bien. Por ahí hay un problemita mínimo. Pero lo hay. Y ahora vamos a ver qué sucede en el piso. Tenemos acá un piso. Que aquí ya ves que se empieza a partir. ¿Te das cuenta? Y esto es justamente por lo que te estoy diciendo. A ver. La silla. Bien. La mesa. Bien. Bien. Por acá. Bien. Aquí hay un pequeño problemita. Son problemas chiquitos. Pero que se empiezan a volver notorios. Y que corregirlos es, mejor dicho. Como digo yo, una galleta. Una galleta. Como decimos los colombianos. O sea. Muy laborioso. ¿No? Entonces. Ahí está. ¿Ves? Listo. Pero. Reitero. No es un problema de calibración. Es un problema de toma. Que suele pasar. ¿Vale? Bueno. Y entonces. Si quieres integrar esta. Para poder cubrir el área del piso. Nada. La subes. Acá. Vienes. Tocas acá. Para poder. Mover esto. Libremente. ¿Sí? Tratas entonces de ubicar. Por ejemplo. Eh. Lo más cercano posible. Los elementos. Por ejemplo. Fíjate. Esta silla. Que coincida con esta. ¿Sí? Esta con esta. Pero pues. Va a ser imposible que lo logres. A la perfección. Pero no importa. Ahí más o menos. Está muy bien. De todas maneras. La foto del nadir. Está tomada muy cerca. En esta foto. A donde. Fue. La toma original. Y luego. Te vienes acá. A parámetros. No. A puntos de control. Tomas la última foto. La nueve. Con la ocho. Y le pones punticos de control. Entonces. Tratas de orientar. Por ejemplo. Esta. La puedes mover de acá. De tal manera. Que quede como. Más o menos. Mira. La orientación de esta silla. Con la orientación de esta otra silla. Entonces acá. Vas a tocar. Por ejemplo. Fíjate. Te tienes que ubicar muy bien. Esta pata. Es. Esta otra pata. Y este. Esta esquina de acá. La tocas. Vienes acá. Y tocas. Esta otra esquinita. De aquí. Ves. Luego. Entonces. Por ejemplo. Vamos a poner. Otra serie de punticos de control. Por ejemplo. Esta de aquí. Es. A ver. Uy. A veces. Cuando tienes esta situación. Se te. Se te pierden fácilmente. Pero bueno. Mira que aquí. Si yo pongo. Aquí he cometido un error. Fíjate. Que he puesto. En este borde. Que en realidad. Sería. Este de acá. Y esta le he colocado acá. Esto. Este error. Es muy común. Que uno lo cometa. En este tipo de pisos. Como me di cuenta. Porque fíjate. Que esta baldosa. Es más oscura. Que. Y es esta baldosa. Entonces. En realidad. Este punto. Tiene que ir. Es. En esta baldosita de acá. Vamos a correrlo. Si quieres. Lo borramos. Mejor. Vamos a borrarlo. Y lo ponemos nuevamente. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Porque. Un error que uno cometa. Ahí. Hermano. Se tira. Se tira todo el trabajo. Y después. Uno no es capaz. Como de encontrar. Bien. Por donde. Arreglarlo. Tenemos. Aquí esta otra esquina. Fíjate. Que ahí ya. Ptegui. Nos colocó. El. Nos colocó. El punto de control. Por ejemplo. Esta otra esquina. De acá. Es fácilmente. Identificable. Porque es esta. Ya. Ptegui. Ahí nos puso. El punto de control. Ya. Más o menos. Ubica la orientación. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Dejémoslo ahí. Vamos a ver. Si con estos puntos de control. Pero aquí. Necesariamente. Es que tienes que tener. La versión. Pro. Mi amigo. Porque acá. Tienes que enmascarar. Entonces. La máscara. Es un elemento. Fundamental. En ptegui. Mira. Entonces aquí. Voy a enmascarar. Básicamente. Un círculo. Y. Relleno. Entonces. Entonces aquí. Le estoy diciendo a ptegui. No me vaya a poner puntos de control. Por acá. Está solamente aquí. Luego. Entonces vengo aquí al optimizador. Le digo avanzado. Quito la selección de todas. Y solamente. Dejo seleccionada. La última. Que es la de. El. Viewpoint. Y le digo optimizar. Esto. ¿Por qué lo hago? Porque ya todo esto está optimizado. Entonces solamente voy a optimizar esta última. Le digo. Proyecto. Optimizar. Bueno. Entonces. ¿Qué sucedió aquí? Ella ptegui. Nos. Nos ha ubicado. Esa fotografía. En la. Eh. Nos. Nos ha. Ubicado. Esta fotografía. Y nos la ha optimizado. En relación con este. Eh. Con la orientación. ¿Vale? Bueno. Pero igual. Aquí. Seguimos teniendo. Este. Tripode. Entonces. Nada. Que no podamos controlar. A través de las máscaras. Venimos aquí. A este. Y quitamos el tripode. Entonces. Me voy a acercar un poquito más. Voy a ponerlo. Por ejemplo. Al 40%. Y vamos a generar una mascarita. Vamos a enmascarar. Aquí. Listo. Ahí entonces quedó enmascarado. Y fíjate acá. Lo que. Lo que nos sucedió. Ya tenemos. Ya tenemos entonces visible. La vista. Del viewpoint. Aproximadamente. Bien ubicada. Pero tenemos. Tenemos. Tres huecos. Que nos aparecieron. Aquí. Acá. Y acá. ¿Ves? Esos tres huecos suceden. Porque. Falta información. Esa información. Falta. Porque cuando. Tu colega hizo la fotografía. Hacia el piso. Entonces. Sucedió esto. Que. Aquí. Si la hubiéramos hecho. De pronto. Un poquitico. Más tirados. Hacia. Hacia este otro lado. Entonces. Podría haber. Quedado información. Que obviamente acá. Por haber enmascarado. Estas patas. Pues. No nos permitió. Te ver. De todas maneras. Pues. Es información. Que. Que. En el post proceso. Se puede clonar. Muy rápidamente. Por ejemplo. Vamos a verla. Ya aquí. En términos de. De la foto final. Como quedó. Mira. Los huequitos. Que quedaron. Fueron estos. Correspondientes. Al trípode. Si. A las patas del trípode. Esto se rellena fácil. Esto se rellena fácil. Y esto también. Pero. De todas maneras. Nota. Que hay. Unos cuantos. Errores. Acá. Y estos errores. Se generan. Se generan. Por. Por. Justamente. Tener el. El punto. De. De. De no. Paralaje. Hacia abajo. Un poco. Atravesado. Entonces. Ya esto. Aquí uno decide. No. Esto lo. Lo. Lo intentaré. Arreglar. Desde el propio. PTI. Pero. Te vas a demorar. De pronto. Mucho más. Que si esto. Lo. Lo intentas. Hacer. En. 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 De todas maneras. Yo creo que aquí hay muchas cosas que en el flujo de trabajo de ustedes se pueden corregir. La primera. Es que no es necesario para tomar una fotografía. Tener extendidas las patas del trípode de esta forma. Porque todo esto te lo puedes ahorrar si cierras las patas del trípode. Hay un capítulo que sale hoy justamente donde hablo de cómo disminuir la huella de nadir. Esta huella de nadir es grandísima. Además porque está usando aquí un nivelador. El rotor nivelador de Nodal Ninja. Este rotor nivelador es muy bueno. Pero cuando lo usas en situaciones donde haces fotografía panorámica fija. Pero en fotografía esférica esto estorba muchísimo. Muchísimo. Porque aquí te está generando un ángulo muerto. O sea una huella de nadir gigante. A eso le sumas que las patas están totalmente abiertas. Entonces no es necesario abrir tanto las patas. Y yo este rotor la verdad es que te va a quitar mucho espacio. Porque este nadir podría quedar prácticamente de este tamaño. Yo lo he medido y son 17 grados a los que se puede reducir. Entonces eso por un lado. Y por otro lado la fila esta de 0 grados. Que no es necesario que salga a 0 grados toda esta fila. O sea tirarla para abajo. Con eso te evitan las fotos del piso. Y ya. Entonces pues no. Te voy a dejar esto así. Te lo pongo en el foro de camaradas. Con el archivo de PTGui. Por si quieres a partir de este ya continuar. Yo de aquí ya exportaría. Y lo que haría sería arreglar en Photoshop estos errores. De todas maneras esto si es una pérdida de tiempo. Que con una mejor toma o arreglando esto que te estoy diciendo. Se puede solucionar. Eso es todo mi amigo. Te deseo muchísimos éxitos. Y nada. Para adelante. Que para atrás asustan.